Bienvenidos a... Hoy es San Valentín Si queréis ver como nos ha quedado Nuestro slime de San Valentín Que tiene Caceretana Hoy es San Valentín Y por eso os queremos regalar Este video extra para vosotros Porque os queremos un montón Y queremos regalar mucho más Y como Aitana Y yo también nos queremos mucho ¿Qué nos vamos a regalar Aitana? Un slime de San Valentín Nos vamos a regalar Un slime de San Valentín Mirad Mirad Vamos a hacer nuestro slime Y cuando acabemos Lo pondremos En este plastiquito tan cookie Que es el corazón Y nos lo vamos a regalar No me digáis Que no es cookie todo Y muy de loco Y muy de amor Va a ser un slime libre Para decorarlo tenemos Corazoncitos pequeñitos No sé si lo veis Lentejuelas rojas Lentejuelas doradas Purpurinas Y Aitana ya tiene preparado Su pegamento Y un glitter Y un glitter Y un glitter Y un glitter rojo 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 Me vas a hacer un slime muy chulo También para decorar En el slime tenemos Corazoncitos Lorenzo Que bonito Aitana Esto lo estoy haciendo De un brillante Super super Vale yo me voy a poner Corazoncitos Pues yo Me lo voy a poner En tejuelas Lo abro Lo voy a poner Me manca Lidon Oh que mono Estás bajado Estás buenísima Estás bajada Estás bajada Mirad que Me caen corazones Mirad que chuli ¿Que yo un poco de esta mamá? Vale Ya está, ya está, gracias Después En los comentarios Queremos que nos digáis Que slime os ha gustado más Yo y yo me voy a echar Madre mía La que está liando a Itana Madre mía Vale chicos Mirad El mío ha quedado así Guau El mío ha quedado así Y el de la Itana Ha quedado Guau Es que le ha puesto tantas cosas Ha quedado Así Lleno, lleno, lleno de lentecuelas y de corazones Toma Chata Entonces Chata ¿Los ponemos en el corazón? Bueno Lo voy a echarlo ahora Ahora me da pegadito Vale, vale Pues tranquila Mira Vale chicos Ya tenemos nuestros corazones Rellenos de slime Así Así Ha quedado El super corazón de Itana Guau Y así Ha quedado Mi corazón Guau Chulis ¿Eh? Fueron dos a más Venga Ponernos los comentarios El de Itana ha quedado Muy chulo con las lentecuelas Pues nada Itana Toma Mi regalo de San Valentín Gracias mi amor Si os ha gustado el video Darle al like Suscribiros al canal Activar la campanita Para no perderos ninguno de nuestros videos Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau